El Mercado Municipal de Felipe Carrillo Puerto, además de ser el centro principal donde la ciudadanía adquiere productos de la canasta básica, debe ser también un sitio atractivo para los visitantes que transitan entre la zona turística y la capital del estado. Hagamos juntos el compromiso para lograr ese objetivo, dijo el presidente municipal José Esquivel Vargas durante una reunión con los locatarios. Acompañado de la administradora del Mercado Mari Rojas González, funcionarios de su gabinete e integrantes del Cabildo, el presidente municipal escuchó las necesidades así como los planteamientos apremiantes de las locatarias y los locatarios, lo que requieren para brindar una mejor atención a la sociedad carrilloportense. Los comerciantes aprobaron la conformación de un comité de vigilancia con 12 integrantes que serán los encargados de velar por los intereses de los propios locatarios, reportar cualquier anomalía que se pudiera presentar, así como también el de integrar un listado de las necesidades a resolver en el edificio y la elaboración de un proyecto de mejoramiento en este espacio popular para el ayuntamiento y que lo puede incluir entre sus prioridades. Asistieron como invitados a esta reunión representantes del Sindicato General de Taxistas, Francisco May, con el objetivo de involucrarlos en este proceso de mejoramiento del mercado municipal, ya que cuenta con un sitio de taxis en la misma vía. El presidente municipal, José Esquivel, escuchó con atención a cada uno de los planteamientos, por lo que se comprometió a ir solucionando cada una de las demandas. Para Canal 10 se informó, Juan Ojeda.